El Teatro Mayor Bicentenario fue el escenario para el lanzamiento de la nueva marca del Colboy para la celebración del Bicentenario de la primera institución educativa pública del país. Es una marca no simplemente gráfica, visual y auditiva, sino es una marca emocional. Es una marca que genera identidad con el presente y con el pasado. Es una marca que genera competitividad en todo el proceso de los desarrollos pedagógicos. Y es un legado que permanece en el arte, en la cultura, en el deporte, en la tecnología, en la ciencia. Colegio de acá a 200 años, un legado que permanece. Tiene el desarrollo ya con las actividades de la Semana Bicentenario. Vamos a estar del 14 al 20 desarrollando la Semana Bicentenario en diferentes acciones. Un legado que permanece en la familia, ya hay actividades familiares, un legado que permanece en la cultura, ya hay actividades culturales, en la academia, en muchos eventos maravillosos. Entonces, este es el símbolo de afecto emocional que nos va a identificar para celebrar nuestro Bicentenario. Al evento hicieron presencia diferentes autoridades del departamento, quienes aprovecharon la oportunidad para dejar su mensaje a la institución. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que el colegio se empezó a lucir desde ya. Una magnífica presentación de lo que es la historia, de lo que es el colegio, que lo hace sentir a cualquier boyacense, así no haya estudiado en ese colegio tan importante, orgulloso de ser boyacense. Un colegio que 200 años no los cumplen todos los días, una institución que le ha prestado un gran servicio a Colombia, al departamento. Y por supuesto, son 200 años de historia en donde se le ha podido compartir, como lo dije, con el sentimiento más sublime. Compartirle a la gente el conocimiento a través de los docentes, para que esas personas que tienen sueños de salir adelante lo hagan. Y han sido 200 años de compartir, de amor, que han permitido que en Boyacá salgan grandes personajes de todos los campos, de la ciencia, de la historia, de la política, de la religión, del deporte, de la cultura. Y por eso, como gobierno departamental, nos unimos a esta celebración, nos sentimos orgullosos de esa institución. Y por supuesto, felicitarlos desde ya, a los egresados, a los profesores, al rector, a todo el mundo, porque en realidad, después de la independencia de Colombia, creo que la creación del colegio de Boyacá es uno de los hitos a nivel importante por lo que es la educación. Los que creyeron en la educación, entendieron que ese era el camino. Bueno, muy contentos de ver todo el esfuerzo y la dedicación que ha puesto el rector, los vicerectores, los docentes y los administrativos para poder poner en marcha esa celebración de los 200 años, hoy presentándonos la nueva marca de un legado que permanece. Y sin duda eso representa el colegio de Boyacá, soy orgullosamente santanderino. Tuve la fortuna de recorrer toda mi vida de colegio, en el colegio de Boyacá. Y de verdad fue un momento muy emotivo, un momento de mucho cariño, de mucho afecto, de mucha emoción. Y representa esa posibilidad de generación tras generación, tener ese amor por una institución que es la institución madre de la educación pública en el país. Que ha sido una institución de tanto recorrido y carácter a nivel nacional y con una posibilidad de formación y aporte social enorme. Por eso nos parece maravillosa la transformación y estaremos como exalumnos y como alcaldes apoyando todos los propósitos que representen bienestar para la institución. Bueno, estos 200 años tienen que representar una posibilidad de desarrollo y de trascender del colegio de Boyacá. La celebración por los 200 años continúa con diferentes actividades en el mes de mayo, además del lanzamiento y emisión de un programa en homenaje al Bicentenario que será emitido por nuestro canal. La celebración por los 200 años continúa con diferentes actividades. Somos el legado de lo que permanece y hoy es historia que ha crecido a través del tiempo. Una historia que colecciona fotos descoloridas y grandes revoluciones de archivos sonoros. Recuerdos del corazón que hacen sentir el paso del tiempo. Días que son horas y se convierten en historias. Aulas donde se construyen sueños y unen lazos que perduran. Aquí somos la familia fraterna que deja legado de nuevas generaciones y consagran un futuro mejor. Nos representa la bandera de la historia, un símbolo soberano que enorgullece y resalta la inmensa gloria deportiva. El desarrollo y socialización de nuevas tecnologías. La conservación de la energía que entre átomos nos une en un mismo elemento. La tradición de corporeidad que nos identifica y sin duda la melodía sensitiva que denota el ritmo musical. Tiempos remotos los que deja Francisco de Paula Santander y que como bien decía, la tolerancia y la justicia rigen el corazón. En pocas palabras, un colegio enriquecido de conocimiento, sabiduría de espíritu y valores. Que entre victorias y derrotas nos deja un sentido de pertenencia. Legado que permanece. Colegio de Boyacá, 200 años.